Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar me voy a presentar, para quienes no me conocen, soy Roxana Fernández, soy profesora en Ciencias de la Educación y legisladora en representación del bloque Juntos Somos Río Negro, con una participación política en diferentes órdenes, siempre electivos, en mi pueblo que es Sierra Grande, a nivel municipal y también con una trayectoria de muchos años en la docencia de nivel secundario y en los equipos técnicos de apoyo pedagógico. Digo esto para también encuadrar desde donde más allá de que también me parece importante aclarar que esta audiencia pública está prevista justamente para que quienes se postulan y desean ser parte de este comité sean escuchados en sus propuestas y luego sean evaluados por la Comisión de Derechos Humanos, analizados para su futura integración. Sabemos que hay un periodo de impugnación que se va a suscitar a partir de ahora y en el caso nuestro del legislador Mango y mío, somos propuestos por los diferentes bloques, por la mayoría y por la primera minoría, para integrar el comité. Por eso que agradecemos, bueno, esta invitación a poder expresarnos también, pero justamente lo hacemos desde este lugar que ya somos parte del comité. Dicho esto también quiero agradecer y reconocer la presencia no solamente en la apertura sino durante toda esta jornada de audiencia pública del procurador general, doctor Jorge Crespo, de la secretaria de Seguridad, Betiana Minor, con la cual he mantenido reuniones en este último tiempo también, en vistas de esta futura integración del comité y la cual me genera, voy a decirlo, mucho, mucha tranquilidad en el sentido de la posibilidad de trabajar de manera conjunta con este comité que se conforme a partir de hoy. Lo digo convencida desde escuchar desde qué paradigma analiza la situación e interviene en su carácter de secretaria de Seguridad. El conocimiento que a pesar del poco tiempo que hace que está en el área, tiene de la situación que muchos las han descrito acá, de las cárceles de nuestra provincia, pero fundamentalmente las propuestas que se están suscitando y llevando adelante en este momento y las que tiene a futuro, que sin dudas, estoy convencida, las va a compartir con nosotros porque muchas de ellas, y después voy a tratar de puntualizar algunas, están absolutamente en línea y en sintonía con lo que en su mayoría han propuesto acá los que fueron parte de esta audiencia pública. Y bueno, voy a tratar de respetar el tiempo y de abocarme a lo que nos convoca en este momento. Lo demás seguramente lo podemos analizar en otros espacios y seguramente podemos también coincidir en varias de las apreciaciones que hizo el legislador Mango, en algunas tal vez no, pero me parece que hoy estamos hablando puntualmente de la conformación del comité que es voluntad de hacerlo y que tiene que ver con una preocupación desde todos los órdenes por una temática que sin dudas todos coincidiremos en que la situación de las cárceles o de las unidades de detención en el mundo son temas de preocupación en la Argentina toda y por ende en nuestra provincia, reconociendo el proceso que se ha ido llevando adelante a partir de inclusive observaciones internacionales sobre la situación de nuestras cárceles y en respuesta a eso. También tomando un dato que alguno de los participantes mencionó y que es real, que es que a la vez que pusimos en marcha en práctica el nuevo Código Procesal Penal, el cual trabajamos mucho y celebramos que así sea, eso también, esa celeridad en los procesos y en las condenas ha hecho que las unidades de detención no den abasto para los cupos que se tienen. También esas decisiones, como decía una de las participantes, que las condenas son inmediatas, en algunos casos también son de corto tiempo y bueno, y eso genera una gran dificultad a la hora de, como decía, poder rearmar con los cupos o con lo que se tiene como infraestructura respecto a esta nueva realidad. Lo cual es un tema para trabajar, una realidad concreta y en el cual nosotros seguramente como comité también vamos a poder aportar al respecto. Más allá de, no viene el caso, porque no vengo a representar en este caso las políticas concretas que se han realizado, pero me parece bueno de alguna manera aclararlo o decirlo. Si bien han habido ampliaciones en alguno de los penales, está en proyecto otras futuras ampliaciones y reacomodamiento por esta superpoblación. Creo que, bueno, obviamente es materia de trabajo propio del Ministerio y de la Secretaría. Me parece y celebro fundamentalmente el aporte o la mirada que tienen quienes están proponiéndose para integrar el comité, porque creo que es desde una perspectiva de construcción. Es decir, nos une y en esto creo que no hay discusión alguna, no debe haberla, desde qué paradigma estamos parados, cómo miramos al sujeto, a la persona en su integridad y en este caso aquella persona que, bueno, está en un contexto de encierro cumpliendo una condena y sobre todo también en un contexto social, y ahí voy a coincidir con el legislador Mangó, que como en todo, creo que uno analiza la historia y también se van sucediendo estas cuestiones, hay avances en materias en general, en distintas materias, hay etapas de estancamiento y hay etapas de retrocesos. Tienen que ver en muchos casos con políticas directas de quienes tienen que marcar las líneas, pero también tienen que ver a veces con cuestiones de la sociedad que seguramente está analizado y lo podemos analizar, hacen de todo lo que se visualiza como logros momentos que también se visualizan como retrocesos y en esto traigo un ejemplo que no viene por ahí a este, pero sí ilustra que es la actual discusión que se está dando respecto de la educación sexual integral en las escuelas y hoy se está poniendo en cuestión si sí, si no, si cómo. Entonces creo que eso también hace que nos debamos este debate de poder estar en sintonía todos con qué queremos y qué pretendemos desde el accionar del comité. Podemos evaluar sin dudas todo el proceso de por qué no se cumplió hasta ahora o no se constituyó, pero creo que me parece más constructivo realmente ponernos en tarea de a partir de ahora trabajar en conjunto, con la convicción, como dije inicialmente, de poder hacerlo en forma conjunta, no solamente, bueno, en este caso, como dije, con el área de seguridad del Ministerio y también con el Servicio Penitenciario, sino también con la justicia, que creo que es una parte importantísima con la cual debemos trabajar en este sentido. Bueno, como propuestas que rescato y que me gustaría también compartir que, bueno, seguramente se va a poder mejorar a partir del trabajo, pero una de las propuestas que anoté que tenían que ver con la educación, que tenían que ver con la salud, que tenían que ver con la temática de género, un tema que justamente ha sido un avance social en todos los órdenes en nuestro país. En diálogo con la Secretaría de Seguridad, me informó que, bueno, la Secretaría de Seguridad integra la Comisión Tripartita de Género y está trabajando en un proyecto con la Secretaría de Género, la unidad de género que está dentro de la Secretaría de Trabajo, en función de esta preocupación que existe para poder trabajar esta temática dentro de las unidades de detención, por lo que refirieron en algunos casos y por hechos puntuales que deben atravesar en el día a día en situaciones que deben ser, bueno, respetadas y que también debe apuntarse, y en esto vuelvo al dato de qué es lo que se está haciendo, en qué línea se está trabajando hay una unidad de capacitación para quienes trabajan en las unidades penitenciarias y justamente dentro de esa capacitación me consta que está incluida fuertemente este tema que, bueno, tampoco nadie va a pensar que no es resistido por muchos, lo es por varios que uno cree que tienen superadas algunas cuestiones, cuanto más por un sistema que en general se ha caracterizado por tener una mirada diferente, ¿no? pero bueno, que se esté trabajando en ese sentido, que haya una visibilización de una realidad y una necesidad, me parece que es un avance y es muy importante y que tiene que ver con justamente encontrar la respuesta o ir encontrando soluciones a una temática que de por sí es muy compleja y que, bueno, los diagnósticos nunca son alentadores, ¿no? podemos evaluar avances, podemos comparar con tiempos anteriores, pero también tenemos que saber que es bastante lo que falta y en ese sentido uno de los planteos que también me parecía importante porque justamente coincide con lo que algunos de los expositores manifestó tiene que ver con las unidades de detención domiciliaria que, bueno, que a partir del 2016 con la implementación del control electrónico electrónico, la pulsera, con el cual se trabajó mucho en ese tema y da resultados, pero bueno, también hay que mejorar esa situación hay que reconocer en ese sentido que hay casos en los que hay situaciones concretas de mujeres que están en situación de detención y que son madres y que están teniendo justamente este control electrónico y en algunos casos no solamente es la prisión domiciliaria sino que está extendido para que puedan asistir con sus hijos al hospital, a la escuela o a algún centro a abastecerse Dicho esto y para cumplir con el tiempo que me están marcando, creo fundamentalmente que lo más importante de esta jornada es el inicio de lo que puede ser, de lo que podemos trabajar en conjunto si nos ponemos a, de alguna manera, desde una mirada constructiva podemos hacer diagnóstico de la situación nacional, podemos hablar de las otras provincias que es bueno y sirve para comparar pero creo que lo más importante es que trabajemos en nuestra realidad rionegrina que tiene mucho para hacerse desde la voluntad que pongamos como parte integrante de este comité y bueno, seguramente el tiempo es escaso y tenemos más pero a mí me parece que muchas de las cosas que uno trajo en mi caso particular quedan y quedarán seguramente para la primera reunión que va a ser lo, ni bien se sustancien todos los procesos que deben darse y comenzar a trabajar, comenzar a trabajar desde esta mirada, desde este paradigma, desde esta convicción y desde las ganas de que las cosas salgan bien porque la verdad que pararse acá para solamente definir las cuestiones que están mal o no se hacen ayudan pero no sirven del todo Muchísimas gracias Valorar a quienes están hoy y que seguramente han viajado porque son de otros lugares y nos han acompañado y han podido exponer sus propuestas y bueno, agradecer a la Presidenta y también a toda la Comisión y que podamos vernos lo antes posible Muchas gracias Muy bien, gracias Vigiladora Gracias